¡Ey! Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo que he visto en internet y que estaba aquí delante del ordenador y he decidido hacer un vídeo sobre este tema, ya que mucha gente lo pregunta y si eres un fotógrafo que lleva ya tiempo en la fotografía y tal, este vídeo te resultará absurdo. Básicamente porque ya lo sabrás lo que estoy diciendo, lo que voy a decir ahora mismo. Pero para los que están empezando y aunque los que llevamos ya tiempo nos parezca algo súper sencillo y normal pues para ellos es algo que no entienden básicamente por la falta de tiempo y de practicar la fotografía. Así que pues eso, he decidido hacer un vídeo de cómo hacer los fondos borrosos tan famosos que salen en las fotos y de jugar con la profundidad de campo que al fin y al cabo es como se llama ese tipo de efecto. Bueno, como podemos ver, ahora para que lo entendáis mejor, me he puesto la Reflex con el 50mm 1.8 a grabar esta maceta para que veáis un poco el desenfoque que podéis crear con este objetivo y además que bueno, eso lo explicaré después de estos vídeos que os voy a enseñar ahora que produce ese desenfoque tan grande ya que lo podemos conseguir mediante haciendo zoom o con un objetivo fijo en este caso pero con una apertura muy grande. Pero bueno, eso os lo explicaré más adelante. Aquí podemos ver también el 50mm grabando a mi perrita, perdonad el pulso, está ella tomando el fresquito en la terraza y podemos ver eso, el desenfoque pero ya, como podéis ver, no es tan grande como antes ya que estamos algo más lejos de lo que es el objeto que tenemos enfocado. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo del desenfoque y podéis ver que igual que a la perrita, al estar más lejos de este objeto el desenfoque del fondo es menor ya que, pues eso, cada vez que cuanto más nos alejemos de un objeto el que sea una modelo o cualquier cosa, un animal o lo que sea, pues tendremos menos desenfoque en el fondo. Para conseguir más desenfoque tendremos que usar focales más largas, o sea, en puesto de un 50mm, un 85mm, un 105mm o un objetivo zoom a 200mm, pero que siempre sea, cuanto más lejos esté el objeto a fotografiar más larga tendrá que ser la focal para poder desenfocar ese fondo. ¿Ves? Y aquí tenemos ya el paso más drástico, que es la antena, que está, bueno, más o menos enfocada pero la parte de atrás sigue desenfocando porque este objetivo desenfoca mucho pero ya tenemos menos desenfoque, que es como os digo, cuanto más lejos esté, pues menos desenfoque tendremos en el fondo. Y para finalizar con este objetivo, con el 50mm, os he hecho una prueba ya drástica que es enfocar a mi perrita, como la podéis ver ahora mismo ahí y enfocar a las ramas de la palmera que tengo ahí en la terraza y vemos que todo el fondo se queda desenfocado que la sombrilla que se ha caído por el aire podemos ver que no se aprecia que es una sombrilla del desenfoque tan rotundo que consigue este objetivo. Bueno, ya os he dejado claro que el 50mm desenfoca bastante pero el kit de la cuestión de haber hecho este vídeo fue porque vi en internet que con una cámara, una Bridget o una cámara compacta, en el caso de este que vi, era una cámara compacta el chico que le respondió al chico que preguntó decía que no se podía conseguir un desenfoque con esa cámara yo en este caso he puesto en mi cámara reflex el 16-85mm de Nikko y para que veáis, ahora mismo lo tengo a 16mm, a ver si enfoco bien y veis que no hay ningún desenfoque por ningún sitio pero ahora lo tengo a 85mm y podemos ver el desenfoque no es tan radical como el de 50mm pero podemos ver que hay un desenfoque gracias a la distancia focal al llevarlo al extremo de ese objetivo 85mm pues conseguiremos un desenfoque más grande esto no quiere decir que, es que no quiero confundiros al decir el extremo del objetivo consigue desenfoque porque es 85mm si tuviésemos por ejemplo el 18-200mm o el 70-200mm pues el desenfoque a 200mm sería muchísimo más grande a mayor distancia focal más grande será el desenfoque bueno y ahora para terminar con esta serie de vídeos os voy a enseñar una foto que he hecho con la cámara compacta que uso yo para grabar los vídeos que subo y veis en el canal que es la Nikon Colpix P7700 y como ya os he comentado antes en el vídeo este vídeo lo he sacado de eso de un chico que pedió información sobre cómo hacer un fondo borroso con su cámara compacta que era una Sony, no sé, sobre unos ciento y poco de euros vale esa cámara y otro chico le contestaba que no se podía bueno pues yo os traigo estas fotos para que veáis que si se puede con cualquier cámara así que está bueno aquí no tiene la focal abierta al completo está a 3.2 tiene la apertura máxima 2.0 pero bueno ya podemos ver que tiene un poco de desenfoque y lo tenemos a 15,9 milímetros pero si nos vamos a 42 milímetros casi 43 a F.4 podemos ver que todo el fondo de atrás lo tenemos borroso y tenemos enfocada pues el objeto que queríamos fotografiar aquí tengo alguna de mi perrita que le he echado aunque no parada de mover si han salido un poco difuminadas o trepidadas pero eso aquí podemos ver también a 42,8 milímetros a F.4 igual y podemos ver que está enfocada y el fondo está borroso aquí la podemos ver con la oreja levantada veis esta está a 68 milímetros que es lo que os digo a mayor distancia focal pues más será el desenfoque del fondo de la fotografía y podemos ver que está mucho más enfocada que la de antes y aquí la tenemos a 22 que no está perfectamente enfocada pero aún así como estaba muy cerca yo de ella pues también se ha desenfocado el fondo bueno espero que os haya ayudado mucho con este vídeo pero si no es así tenéis en la descripción del mismo un artículo que voy a publicar en un blog que yo tengo que hago reportaje a los comercios y todo esto se llama micamara murciana.com y que ahí dejaré publicado un artículo sobre este tema con algunas imágenes que os vendrán muy bien para saber cómo funciona la profundidad de campo y cómo conseguir un fondo borroso en vuestras fotos así que como digo espero haberos ayudado muchísimo para eso hago estos vídeos nos vemos en el próximo vídeo ya sabes si no estás suscrito suscríbete para no perderte ningún vídeo sobre todo este tema de la fotografía y todo eso como dije en el vídeo anterior tengo pasado mañana voy a hacer un review a la Nikon D750 la full frame de Nikon también voy a hacerle otro review a la D3300 que es muy interesante se está empezando la fotografía y también tengo pendiente la 5100 que es antigua pero la puedes encontrar por un precio muy económico y las prestaciones que tiene son muy buenas así que un saludo y nos vemos muy pronto con más ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.